Muy buenas y bienvenido, bienvenida a esta serie de programas especiales con motivo de la 38 edición de Maratón de Sables. Hoy miércoles 17 de abril, en esa jornada, digamos, de descanso, porque claro, los que llegaron más pronto, en un tiempo más corto, tienen esa jornada para descansar y los que están llegando durante el día de hoy, pues evidentemente tienen muchísimo menos tiempo para reponerse y estar tranquilamente en el bivac, disfrutar del bivac, de los compañeros y de lo que ofrece al final el campamento. Al final, lo que es la jornada de hoy, sin haber llegado todo el mundo a meta, tenemos 53 abandonos de momento en Maratón de Sables. No es ni mucho ni poco. Diríamos que estaría un poquitín en la media. Hoy, día de hacer uso de esos 5 litros de agua que te da la organización cuando llegas al bivac, la organización te suministra agua, cuando llegas al campamento te dan esos 5 litros. Yo cuando fui eran 6, pero parece ser que han puesto ahora 5 litros, con lo cual tú ahí tienes que hacerte la comida o comida-cena, según a la hora que llegas. Hay gente que hace comida. Yo hacía una merienda-cena, ¿de acuerdo? Cuando llegaba me comía a lo mejor alguna barrita, frutos secos, no me ponía, digamos, a cocinar y lo que sí que hacía era, ya antes de, con el atardecer más o menos, cuando todo el mundo empezamos a cocinar, sí que hacer una comida caliente de unas 800.000 calorías. Es una cosa potente para irte a dormir bien, porque luego las temperaturas bajan bastante, hace bastante frío. Con lo cual, con esos 5 litros de agua, tiene que darte para, o hacerte un pequeño aseo así, como expandiéndote el agua y lavándote la cara como buenamente puedas, para cocinar y tienes que tener suficiente agua para, al día siguiente, cocinar el desayuno, en caso de que necesites agua, llenar tus bidones y llegar al primer checkpoint, ¿de acuerdo? Luego ya cuando llegas al checkpoint, ya vas reponiendo agua. En algunos checkpoints te dan una botella de agua y en algunos te dan dos. En los que te dan dos, es obligatorio salir con dos botellas de agua. Tú, si luego te la quieres echar por encima, te la puedes echar. Pero, por lo menos yo cuando estuve, era obligatorio salir con una botella en unos y con dos botellas en otro, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos un poquitín con alguna curiosidad más, aparte de esto que te acabo de contar. Maratón de Sables. Hay gente que dice, bueno, pero Maratón de Sables, ¿cuánto vale? Dicen por ahí que es caro. Sí, efectivamente, es una carrera cara. Es una carrera muy cara. Por eso es un poquitín de nicho. Primero, porque evidentemente, ¿quién tiene en abril 10 días para irse a una carrera? Pues no demasiada gente, la verdad. Con lo cual eso ya es un hándicap. Segundo, la carrera vale 3.540 euros sin vuelos. A esto, según desde dónde vengas, tienes que añadirle ese importe en vuelos. Evidentemente, no es una carrera barata, además si añadimos todo el material que normalmente no tenemos en casa porque es un material muy específico, como el tipo de mochila tan grande, normalmente un saco muy compacto, una colchoneta inflable de ese tamaño compacto para llevar en la mochila. No tenemos un kit aspiravenenos por casa. Yo, por lo menos, no suelo tener un kit de aspiravenenos, ¿no? De hecho, también cuando en una carrera te dicen que has de llevar un kit aspiravenenos, pues ya dices, ostras, ¿dónde me estoy metiendo? Pero nada, ningún problema porque yo en las dos veces que he estado no he visto ni un solo escorpión, ni he visto serpientes por allí mordiendo a la gente, ni siquiera escondiéndose o pasar por delante. Yo, por lo menos, no lo he visto. Pero bueno, ya tienes que llevar ese kit, tienes que llevar otra serie de cosas que normalmente no tienes en casa. Luego, aparte, los liofilizados. Tienes que haber probado liofilizados. Yo llevaba, antes de ir a Sables, llevaba varias semanas probando liofilizados, probando sabores, a ver cuál me gustaba, cuál no. Más o menos, pues eso, tienes que ir un poco probando y los liofilizados no son baratos. Ojo, si quieres un buen liofilizado. Hay verdaderos manjares en liofilizados. De hecho, había algunos que estaban muy, muy ricos. Hay un par o tres de marcas que son muy caros, pero es que la verdad es que casi comida gourmet, ojo, para tratarse de un liofilizado. Pero bueno, por lo menos yo, la verdad, en ningún momento tuve la sensación de comer mal en Maratón de Sables. Con todo esto, quiero decir que si sumas todo esto, te vas a los 5.000 euros rapidísimamente. Por lo tanto, es una carrera muy de nicho. Siempre se ha dicho que es para viejos, jubilados y ricos. Bueno, también eso es un poquitín exagerado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que pragmáticamente no es una carrera barata. El precio, cuando estás allí, ves que está ciertamente, o de alguna manera, para mí, yo lo encuentro justificado. Cuando ves el despliegue que tienen, lo que es la seguridad, tú piensas que, por lo menos en tiempos de Patrick Bauer, ahora ya digo, no sé si ha cambiado, yo por lo menos no lo he visto, siempre habían dos helicópteros. Yo, en esta edición de momento, no he visto los helicópteros en ningún vídeo. Pero, por ejemplo, en los tiempos de Patrick Bauer, sí que él se empeñó en que hubiesen dos helicópteros. Con uno podrían haber pasado, pero era su empeño que hubiesen dos helicópteros, porque si pasaba algo, él quería que hubiesen dos, por sí, había algo grave y, por lo que sea, sucedía otra cosa grave y que hubiesen dos helicópteros para movilizar a heridos o lo que sea. Cada helicóptero, al final, implica un piloto, pero también implica un mecánico. Tú eso, pues, es un servicio que lo tienes que pagar. Además, Sables moviliza cerca de 100 vehículos. 100 vehículos que tienen que repostar gracias a un camión cisterna que va en el campamento, ¿de acuerdo? O sea, en el campamento hay un camión cisterna para suministrar a los vehículos y otro con queroseno para los helicópteros. Además, hay otro camión incineradora para quemar desechos. También hay un camión hospital preparado para operar allí en el desierto. En el desierto, en el campamento, en el bivac, según lo que te pase, te pueden operar allí, in situ. Cuando ves todo esto, dices, bueno, pues quizás ya no lo veo tan, tan caro, ¿de acuerdo? Pero ojo, los 3.540 euros sin vuelos, no hay quien te los quite. Ojo, yo cuando fui eran 3.100. Ha ido subiendo. Bueno, eso es así. También era previsible que si lo cogía otra empresa, que ya no está Patrick de por medio, pues yo tenía claro que habría una subida de precio, como así ha sido. Bien, después de todo esto que te he explicado, vamos un poquitín con el resumen, cómo está la clasificación, tanto en chicos como en chicas y, por supuesto, en españoles. Vamos primero con, si te parece, con la clasificación general masculina. Tenemos en el primer puesto, en el pequeño de los El Moraviti, Mohamed con 13 horas. 13 horas clavadas, ¿vale? Estoy hablando de general, en todas las etapas, el cómputo total. Segunda posición, su hermano Rashid, a 55 minutos. Esto ya salvo desastre, ya no hay quien lo salve. Yo creo que la cosa, si no pasa algo muy, muy, muy raro, ahí se va a quedar. ¿Dónde tenemos la emoción? Pues que en esas 13 horas y pico, a un segundo, a un segundo está Aziz Yashou. Es decir, de la general, el segundo o tercer puesto se está disputando por un segundo en esas 13 horas y pico. La cosa se promete emocionante en esa lucha del segundo o tercer puesto. ¿Cómo vamos a nivel de chicas? Aquí la cosa ni cambia y creo que no va a cambiar. Primera posición, Aziza El Amrani con 17 horas 40, pero es que ya la otra Aziza, Aziza Raji, 19 horas 05. Lo mismo, salvo desastre, la cosa se va a quedar así. Y a 50 minutos más, Adrián Amoser de Países Bajos, 19 horas 56. Yo creo que esto ya se va a quedar prácticamente así, no hay quien lo arregle. Y donde veo la emoción, sin duda, es en la general de chicos. ¿Cómo van los españoles? Interesante esta parte, cómo no. Vamos a ver. En cuanto a chicos, van súper bien. Contentísimo porque es que lo están haciendo muy, muy bien. Fíjate, en el top 25. En el puesto número 18, Juan Carlos Jimeno, 18 horas 29. Súper bien. Nada, a dos minutos, Francisco Pedreno, 18 horas 31 minutos. O sea, van pegaditos. Y un poquitín más tarde, a 14 minutos, ya Iván Penalba. Así que, muy bien, porque tenemos a nada. En un margen de 15 minutillos tenemos a tres españoles ahí en el top 25, con lo cual, fantástico. Ya, en cuanto a chicas, para ver a alguna española nos tenemos que ir al puesto 31. De chicas, ojo, de chicas. Y tenemos a Elena Sanz. Sí, 27 horas 52 minutos. Y ya saltamos al puesto 97 para ver a otra española, Eva Ginás, en 35 horas 22 minutos. Así está la cosa. Muy interesante. Por supuesto, los chicos, los españoles lo están haciendo fantástico. Están ahí tan, tan, tan cerca. Y, ojo, no tanta distancia de los que corren y corren de verdad. Y, aparte, están en su terreno. Es que dominan ese terreno, dominan ese clima. Ver correr a los El Moraviti es una gozada. Porque, mientras los demás van corriendo así como patos, porque correr en la arena es bastante dificultoso, ves que ellos van como si estuviesen corriendo en asfalto. Con lo cual, tienen la técnica, tienen la adaptación al clima, tienen la adaptación a ese medio porque están en su terreno. Con lo cual, para mí, súper meritorio que estos tres españoles, Juan Carlos, Francisco e Iván, estén ahí tan, tan alante. Y creo que nos van a dar una muy buena alegría si siguen así y esperemos que sí. Mañana jueves 18, tenemos otra etapa de 41,3 kilómetros. 390 metros de desnivel positivo que los que hayan podido descansar más y dar buena cuenta de la comida que lleven y de estar un poquitín estirados y recuperar. Pues, aún así, son 43 kilómetros y algo. Con lo cual, cuidado, los kilómetros están ahí. Ya llevan más de la mitad, bastante más de la mitad. Les quedan 96 kilómetros por delante todavía en esas tres jornadas. Con lo cual, todavía se puede hacer maratón de sables bastante durillo. Y ahí estará la cosa y ahí iremos viendo. Nada más. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu atención y la acogida que están teniendo estos programas. La verdad es que estoy gratamente sorprendido por la acogida que tienen y las buenas valoraciones, el buen feedback, esos comentarios que me estáis dando y toda vuestra fidelidad. Así que nada, muchísimas gracias y aquí seguiremos hasta el final de Maratón de Sables. Hasta el próximo programa.